Esta mañana al alba sentí muchas ganas de acariciarte y hacer otra vez el amor Entre las sábanas blancas tu pelo negro brillaba tu piel tan suave y tan bella con amor besé Cada vez que me retiro mi alma te extraña Mis pensamientos y rezos solo son de ti El día se hace largo y aunque en mi mente te traigo no hallo el minuto o segundo de estar junto a ti Oh, qué bonito es saber que estarás junto a mí esta noche y todas las demás Oh, qué bonito es saber que voy a despertar todavía viviendo más Oh, qué bonito es saber que estarás junto a mí esta noche y todas las demás Oh, qué bonito es saber que voy a despertar todavía viviendo más Oh, qué bonito es saber que estarás junto a mí esta noche y todas las demás Oh, qué bonito es saber que estarás junto a mí todavía viviendo más Oh, qué bonito es saber que voy a despertar todavía viviendo más Oh, qué bonito es saber que voy a despertar Todavía viviendo más Todavía viviendo más Gracias por ver el video.